Este año Estamos diciendo Un sincretismo Lo que se logra Digamos Cuando viene Después de la conquista Que se da la mezcla Entre el catolicismo Y la religión Que tenían los mayas De hecho Ya tenemos ideas Para otras Que puede ser En un momento Meter unas leyendas De Guatemala Por ejemplo Cosas como esas Es lo que Tratamos como De esa cultura Popular guatemalteca Llevarla Para otras historias Fund motos eleven oll todas tierので O es lo Tres Tyve Montaur un Estad imagen It's particularly 你的 Estad Absolute Question Lo Somos Gracias.